Venciendo el miedo y las dudas Venciendo el miedo y las dudas, gloria a Dios En el capítulo que acabamos de leer Vemos que desde antes de Jeremías nacer, aleluya En el vientre de su madre, Dios, aleluya, lo apartó Dios lo marcó, Dios lo santificó con un propósito aquí en la tierra Alabado sea el Señor Dios levantó a Jeremías como profeta Para enviar el mensaje de salvación al pueblo de Judá Porque este pueblo se había apartado de Dios Para que para adorar a otros dioses paganos Bendito sea el Señor Y así vemos que así como Dios preparó a Jeremías desde el vientre de su madre Como Dios lo santificó, lo apartó como profeta Lo apartó con un propósito aquí en la tierra Así muchas veces Dios nos marca desde el vientre de nuestra madre Con un propósito aquí en la tierra Todos y cada uno nacemos con un propósito Aleluya aquí en la tierra Muchos, Dios lo va preparando ahí en lo íntimo, en lo secreto Para luego sacarlo del anonimato Y él expulsarlo Para él glorificarse a través de esa persona aquí en la tierra Bendito sea el Señor Y muchas veces eso nos pasa a nosotros mismos Muchas veces pensamos que no nacimos Que nacimos para nada Que nacimos para crecer Reproducirnos y morir Y no es así Nosotros nacimos con un propósito divino aquí en la tierra Y Dios nos va preparando muchas veces ahí en lo secreto Muchas veces pasamos por dificultades Sin embargo Ese es como el campo de entrenamiento Que Dios va preparando para Él glorificarse en nosotros Amén Bendito sea el Señor Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que muchas veces Dios nos llama con un propósito Y no creemos en ese propósito Dios nos dice Oye, te voy a usar como profeta Te voy a usar como pastor Te voy a usar como evangelista Te voy a usar como maestra Sin embargo, ¿qué hacemos? Dudamos ¿Por qué? Porque muchas veces Tenemos miedo Aleluya Ponemos excusa Escondiendo el miedo Al no estar totalmente preparado Para lo que Dios Aleluya Nos ha encomendado hacer Y eso fue lo que pasó con Jeremia Jeremia, aleluya Al Señor llamarlo como profeta Le dijo Señor Yo no sé hablar Esta fue la excusa Que Jeremia Utilizó para esconder el miedo Aleluya Esconder la duda Aleluya ¿Por qué? Porque él No se sentía capacitado Para este llamado Jeremia no se sentía Totalmente preparado Para esta gran responsabilidad Y muchas veces Nosotros también ponemos excusa Excusa porque tenemos miedo A hacer las cosas mal Excusa Aleluya Porque tenemos miedo A no sentirnos capaz De que Dios va a obrar A través de nosotros Aleluya Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que muchas veces El enemigo cree más En el propósito Que Dios ve en nosotros Que nosotros mismos El enemigo cree más En lo que Dios Ha depositado en nosotros Que nosotros mismos Aleluya ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha dado una palabra? Sin embargo Dudamos Yo he dudado Soy sincera Yo he dudado Y muchos de nosotros También nos pasa Hemos dudado Gloria al Señor Aleluya ¿Cuántas veces El Señor No ha llamado A la persona? Aleluya Y le ha marcado Con un propósito Aquí en la tierra Mira yo te voy a usar Tremendo Sin embargo Viene el miedo Y nos arropa Y dudamos De esa palabra Miedo Al no sentirnos preparados Al no sentirnos capacitados Miedo A equivocarnos Y somos humanos Claro que sí Y nos vamos a equivocar Porque no somos un robot Somos humanos Y en ciertas circunstancias Nos vamos a equivocar Pero el tema No está en equivocarnos Y quedarnos ahí en el suelo Si no levantarnos Y seguir hacia adelante Amén Sentimos miedo Aleluya De que Dios No nos usará Más Aleluya De que Dios No nos usará Al igual que Como Él usa a otros Miedo Al quedar En vergüenza Quizás porque caímos Y porque Otros no van a señalar Miedo A que otros Nos señalen Quizás porque Algún día Pecamos Porque somos humanos Sentimos ese miedo Aleluya Miedo también De que Quizás Aquel hermano Que tiene 15 O 20 años Dios lo pueda usar Más que nosotros Aleluya Aleluya He escuchado Personas que dicen No Dios usa más Al varón O O O la sierva Que tiene 20 30 años Sin embargo Yo tengo meses O tengo un año Dios no me va a usar Déjame decirte Aleluya Que Dios No No recibe currículum De quien sí Y quien no No Aleluya Dios Si Dios te vio Si Dios te marcó Él te va a usar Tenga años Tenga tiempo Tenga meses Dios te va a usar Porque lo que Dios Dice de ti Así se cumplirá Por encima Aleluya De lo que tú pienses O de lo que piense El enemigo Jeremia sintió miedo Tanto así Que se sintió Como un niño Aleluya Que no Sabía Hablar Aleluya Y si Jeremia Era joven Era un joven Según estuve Investigando Jeremia Tenía como Alrededor De 20 Años Y déjame decirte Que para Dios No hay edad Para él usar Según crónicas Segunda de crónicas Capítulo 24 Habla De un joven Que Dios Lo levantó Para reinar El pueblo de Judá ¿Sabes cuánto año Tenía Joás? Siete años Siete años Búsquenlo En segunda de crónicas Capítulo 24 Habla de la historia De Joás Que comenzó A gobernar A los siete años De edad Para Dios No importa La edad Usted tiene Cien años Aleluya Como Abraham Que a los cien años Porque Dios Le dio su hijo No importa Para Dios No hay edad Aleluya Así que Siéntase Aleluya Seguro De que Dios Va a obrar No importa Los años No importa La circunstancia Que usted esté Si Dios Dijo Que lo va a usar Lo va a usar En el nombre De Jesús Bendito Dios Sabe que Dios No hace Sesión de persona Es Dios Dice la palabra Que Él es Quien capacita Él es Quien instruye Él es Quien nos va A capacitar Para Él Hacer las cosas Conforme a su voluntad A través De nosotros Amén Gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Y nos pasa a nosotros Dios nos da una palabra Y no creemos Aleluya Pero ¿Sabes una cosa? El enemigo Está usando El miedo Y las dudas A favor de Él ¿Para qué? Para Enturmecer A la iglesia Bendito es el Señor Dese en cuenta Que las iglesias Hay muchos talentos Hay muchos dones Sin embargo No es tan usado Como Dios Quiere usarlo Porque hay temor En nosotros Y el enemigo Está usando El temor El miedo Aleluya Como herramienta Aleluya Para Él Acerca A la iglesia Para hacerla fría Aleluya Bendito es el Señor El enemigo Está usando El miedo A su favor ¿Sabe por qué El miedo Y la duda El enemigo La usa como arma A su favor Para derribar El pueblo de Dios Porque Él Sabe Que un hombre Y una mujer Sin miedo Aleluya Y sin duda Es un peligro Para Él Un hombre Y una mujer Que no le teme A nada Es un peligro Para Satanás Escucha esto Él sabe Que si un hombre Y una mujer No tiene miedo No tiene temor A nada Aleluya Puede abrir Los cielos Puede traer El cielo Aquí en la tierra Puede hacer Como Elías Que oró Para que no Lloviera Bendito es el Señor Aleluya Gloria al Señor Y déjenme decirle Que el miedo Comienza desde el inicio De la creación En el libro de Génesis Capítulo 3 Versos 9 y 10 Aleluya Nos habla Que cuando Dios Llamó al hombre Este le respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Y me escondí Aleluya Desde ahí Comienza el miedo En la humanidad Desde el huerto Del Edén Cuando Adán y Eva Pecaron El miedo Hace Que te esconda De la presencia De Dios Pero Dios No quiere Imponer el miedo En su pueblo Dios quiere Que nos acerquemos A Él Confiadamente Aleluya Porque Él es Un Dios de amor Un Dios de misericordia El único Que impone miedo Es Satanás Que el Señor Lo reprenda El único Que impone El miedo Es Satanás Dios pone amor Dios impone misericordia Aleluya Dios impone gracia Bendito sea el Señor Aleluya Y la Biblia Nos relata Varios personajes Que también Sintieron miedo En algún Determinado Momento De su vida Y uno de ellos Es Adán y Eva Como ya mencioné Aleluya Hay gente Que Dios Lo está llamando Así como Adán y Eva Pero se están Escondiendo Porque sienten Miedo Aleluya Miedo Al que dirán Miedo Al dejar Las cosas Aleluya Que lo atan Al mundo Miedo A empezar De nuevo Miedo A que lo acusen Así como la mujer Adúltera Aleluya Aquella mujer Que la encontraron En el acto Dice la palabra Aleluya Que debía de ser Apedreada Sin embargo Jesús Jesús le dijo Mira Levanta tu cabeza Y ve a ver Quien te acusa Porque el que Este libro De pecado Que tire la primera Piedra Si vamos a encontrar Personas que nos van A acusar Aleluya Pero sabes que Jesús estará ahí A nuestro lado Para defendernos Para defendernos Aleluya De cualquier acusación Del enemigo Jesús estará ahí Aleluya Porque Porque el es Nuestro abogado Gloria al Señor Otras de los personajes Que también Sintió miedo Fue Elías Si Elías Este mismo Elías Aleluya Que Aleluya Se enfrentó A los profetas De Baal Aleluya Y que oró Para que descendiera Fuego Este mismo Elías Tuvo miedo Aleluya Tanto Que decidió Morirse Cuando Jezabel Escuchó Lo que Aleluya Elías había hecho Esta mujer Envió un mensaje Un decreto Para que Acabaran Con Elías Y este Se fue corriendo Aleluya Para salvar Para salvar Su vida Sin embargo Vemos Como Dios Envía Un ángel Para alimentarlo Para fortalecerlo Para darle ánimo Aleluya Bendito sea el Señor Elías Elías La Madre de Jesús La Madre de Jesús Señores María La Madre de Jesús Dice Lucas Capítulo 1 Verso 30 Entonces El ángel Le dijo María No temas Porque Has hallado Gracia Delante De Dios María También sintió Miedo Cuando El ángel La visitó Para darle El mensaje De la Buenas Nuevas De que Ella Iba a concebir Aleluya Por obra Del Espíritu Santo Al Mesías A Jesucristo Aleluya Pero Vemos Que el miedo Aleluya El temor Que ella sintió No la detuvo Gloria al Señor Para traer El mundo Al Salvador Prometido A Jesucristo El Rey De Reyes Y Señor De Señores Aleluya El miedo No detuvo A María Aleluya Otro fue Pedro Si Ese mismo Pedro Ese fuerte Ese hombre fuerte De caráter fuerte Ese Pedro También sintió Miedo Dice Mateo Capítulo 14 Verso 30 Pedro Al ver El fuerte Viento Tuvo Miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Cuántas veces No nos sentimos Así como Pedro Aleluya Que la situación Económica Nos está hundiendo Que la situación Familiar Nos está hundiendo Y que no le vemos Salida Sin embargo Dios Pedro Nos dio Un punto clave Es clamar A Jesús Es clamar A Jesús Cuando tú sientas Que te estás Hundiendo Que ya no puede Más Haz como Pedro Aleluya Clama Señor Sálvame Y él va a extender Su mano poderosa Aleluya Y te va a sacar De la situación En la que tú Te encuentras Bendito es el Señor Otro personaje Fue Moisés Cuando el Señor Cuando el Señor Lo llamó Para salvar Su pueblo Otro fue Abraham Bendito sea el Señor Cuando Dios Le pidió Que sacrificara Su hijo Y aunque la Biblia Quizás No lo relata Así Usted se imagina Cuando Dios Cuando Dios Le dijo Aleluya Abraham Entrégame Tu hijo Y tráelo Como sacrificio Usted Usted se imagina Como el corazón Le latió Fuertemente Sin embargo Aleluya Él mantuvo La fe De que Dios Iba a proveer Aleluya Iba a proveer Aleluya El holocausto Él iba a proveer Aleluya Para que consumiera Aleluya El sacrificio Mis hermanos Vemos que en cada ejemplo Plasmado No detuvo A cada uno De estos personajes Para que Dios Se glorificara Para que Dios Hiciera su obra A través de ello Ahora la pregunta Es ¿Qué te está Deteniendo A ti Para que el propósito De Dios No se cumpla En tu vida ¿Qué te está Deteniendo A ti Para comenzar A predicar Las buenas Nuevas Aleluya A los demás ¿Qué te está Deteniendo A ti Para comenzar A orar Fervientemente Bendito sea el Señor ¿Qué te está Deteniendo A ti Aleluya Para levantarte Cuando el Espíritu Santo Te inquieta De madrugada A orar ¿Qué te está Deteniendo? Bendito sea el Señor He escuchado Personas que llevan Años en el Evangelio Diciendo Yo no me puedo Levantar de madrugada Porque siento miedo Siento paso Siento algo Aleluya Y tengo que volver A la cama Bendito sea el Señor Y le tengo Una palabra A los brujos A los hechiceros A los satanistas No le da miedo Levantarse de madrugada Y hacer sus fechorías A los satanistas No le da miedo Ir a los cementerios Y abrir Aleluya Y buscar Para hacer su fechoría De madrugada A los satanistas A los brujos No le da miedo Andar de madrugada Por la calle Enterrar su fechoría Aleluya Enterrar su brujería En las casas Muchas veces De tu vecino Muchas veces De tu familiar Entonces ¿Por qué? Si tú eres hija Hijo Del Dios Todopoderoso ¿Tienes miedo De levantarte De madrugada? ¿Por qué tienes miedo De orar De madrugada? Si a ellos No le da miedo ¿Por qué? Que tú Eres hija Del Rey de Reyes Y Señor de señores Tienes que darte miedo Levantarte Y orar Bendito sea el Señor Si sientes Esa pesadera Si sientes Paso Si sientes Que alguien Se te acerca Pues gloria A Dios ¿Sabe por qué? Porque eso significa Que lo que tú Estás haciendo Aleluya Está causando Algo En el mundo Espiritual Gloria A Dios Eso que tú Estás haciendo Está haciéndole Frente A alguien En el mundo Espiritual Bendito sea el Señor Así que no Le des el gusto Al enemigo De intimarte No le des el gusto Al enemigo De arroparte Con el miedo No Levántate Como guerrero Levántate Como guerrera Porque Dios Porque Dios No te dio Espíritu De cobardía Él te dio Espíritu De poder Y de dominio Propio El Señor Te dio Espíritu De poder De amor Y de dominio Propio Bendito sea el Señor Aleluya A quien Tiene que darle Miedo Es a Satanás Y escuché Por ahí Que decían Que hay dos Ruidos Al que Satana Le tiene Miedo Y uno Y uno es A las Páginas De la Biblia Cuando tú La ojeas Y otro Es A las Rodillas Cuando caen Al piso Bendito sea el Señor Entonces Si Satanás Le tiene Miedo Al ruido De la Biblia Cuando tú La ojeas Vamos a comenzar A ojear Más Si al enemigo Le tiene Miedo Al ruido De las Rodillas Cuando caen Para tú Orar Vamos a orar Más Aleluya Bendito sea el Señor Así que no te dejes Intimidar Por el enemigo Revístete De la valentía Y del poder De Dios Y dale frente Aquello que por mucho Tiempo Te está causando Temor Gloria al Señor Aleluya Escucha lo que dice Lucas Capítulo 10 Verso 19 He aquí hoy Os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os hará daño Bendito sea el Señor ¿Qué significa esto? Que el Señor Nos dio la potestad Aleluya De desatar Aleluya De atar De desatar De echar fuera Demonio Bendito sea el Señor El Señor Nos dio la potestad El poder La autoridad Aleluya De hacerle frente A las tinieblas Y decirle Apártate de mí Te echo fuera En el nombre de Jesús El Señor Te dio la potestad De orar En tu casa Aleluya El Señor Te dio la potestad De echar fuera Todo lo que está Ocasionando problemas En tu familia En tu casa Bendito sea el Señor Lo que pasa es Que muchas veces No nos empoderamos De ese poder De esa autoridad Aleluya Y nos dejamos envolver Por el miedo Y las dudas Esta es la palabra De Dios En Hecho Capítulo 1 Verso 8 Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo De Dios Si ya tú Has recibido El Espíritu Santo De Dios Tienes el poder Tienes el poder Que necesita Para hacerle frente Aleluya A las tinieblas Para hacerle frente A los demonios Para hacerle frente A Satanás Aleluya Y sus secuaces En el nombre De Jesús De Nazaret Pero hay algo Que me llamó La atención Y dice Y me seré Testigo En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta Lo último De la tierra ¿Sabe cuál es La Samaria De nosotros? ¿Sabe cuál es La Jerusalén? Es nuestra casa Es nuestra comunidad Es nuestro barrio Aleluya Es aquella persona Que necesitan De Dios Es aquella persona Que necesitan La palabra De Dios Aleluya Esa es nuestra Jerusalén Nuestra Samaria Bendito sea el Señor Escucha esto No seremos testigo De la grandeza De Dios Si dudamos Del poder De Dios No seremos Testigo Del poder De Dios Si seguimos Poniendo Escusas No seremos Testigo De la autoridad Que Dios Nos delegó Si no comenzamos A hacer Actuar Bajo la voluntad De Dios No seremos Testigo Aleluya Del poder De Dios Si nos dejamos Vencer Por el miedo Gloria Al Señor Ya estoy Terminando Aleluya Y quiero Compartir Con ustedes Esta frase Que dice El diablo No le teme No le tiene miedo A una persona Que vaya A sentarse A una iglesia El diablo Le tiene miedo A una persona Que se convierte En Cristo Que toma La autoridad Que toma El poder Delegada Del cielo Hacia Él Gloria Al Señor A ese es Que Satanás Le tiene miedo Bendito Es el Señor Y doy Gracias A Dios Aleluya Por La plataforma Que usamos Para ser Lo matutino Si Doy gloria A Dios Y siempre Gracias a Dios Por esta plataforma Le doy Gloria a Dios Por lo matutino Porque Gracias a lo matutino Fue como Él es Y ha sido El campo De entrenamiento Que el Señor Está utilizando Para cada día Formar Mi vida La primera vez Que la pastora Me dijo Julie Tú puedes Dirigir El matutino Yo sentí Miedo Yo sentí Miedo Porque no Estaba Preparada O Sentí Que no Estaba Preparada Yo sentí Miedo La primera vez Que a mí Me dijeron Tienes Que predicar Sin embargo Hubo algo Que dije Aunque yo Tenga miedo No fue la pastora La que me llamó Sino que fue Dios Quien la utilizó A ella Para llamarme Y otra de las cosas Que el Señor Trató conmigo Fue Cuando tú Estás exponiendo En la escuela Cuando tú Estás exponiendo En la universidad Tú te presentas Ante un público Y a pesar Del miedo Tú expones Ante ese público Sin embargo Aleluya Tú puedes Tener miedo Para predicar La palabra De Dios Y esto Me lleno Y dije Wow Dios Si tú me das La valentía De yo presentarme Ante mis compañeros Y exponer ¿Por qué Dios No me va a llenar De valentía Para yo predicar La palabra De Dios? ¿Por qué? Si Dios Me dio La valentía De presentarme Ante un jurado Para exponer Mi tesis ¿Por qué Dios No me da La valentía De yo presentarme Ante ustedes Para yo Hablarle De la palabra De Dios? Entonces Hermanos Así como Aleluya Le servimos Al mundo Hacemos la cosa En el mundo Vamos a llenarnos De valentía Para hacer las cosas Para Dios Aleluya Y déjenme decirle Que esta Julie Que usted ve aquí Le tenía un miedo A las cosas Mire Yo tenía miedo A dormir Con las luces Apagadas Yo tenía miedo Aleluya De visitar A las personas Cuando se morían Yo tenía miedo De ir a los velorios Yo tenía miedo Aleluya De visitar Los cementerios Sin embargo Cuando Cristo Llegó a mi vida Él fue cambiando Y quitando todo eso Y una de las cosas También que Me ha ayudado Es desnudarme Y no digo De quitarme las ropas Sino de desnudar Mi corazón De decirle Señor Aquí estoy Soy una persona Tímida Soy una persona Que tengo miedo Tengo miedo escénico Pero yo te pido Señor Que tú lo arranques Porque quiero Servirte De todo corazón Y cuando usted Comienza a desnudar Su corazón Aleluya Dios comienza A obrar De una manera Sobrenatural Porque esta Yuli Que usted ve aquí Ha sido Dios Que la ha formado Ha sido Dios Que le ha dado La valentía De pararse Hoy aquí Aleluya Y compartir Con ustedes Las buenas nuevas Del Señor Aleluya Y ya con esto Quiero terminar Una de las formas En las que vamos A vencer el miedo Es Es confiar En Dios Sobre todas Las cosas Es orando Fervientemente En el Espíritu Aleluya Es negarnos A nosotros mismos Para que el propósito De Dios Sea cumplido Como dice la palabra Es saber A librarte No temas Aleluya Predicar la palabra Porque Dios Está contigo No temas Orar De día De noche De madrugada A la hora Que el Espíritu Te motive A orar Aleluya Porque el Señor Estará contigo Aleluya Como poderoso Gigante Dice la palabra De Dios Que el ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le teme Y los defiende Cuando tú Estés orando De madrugada Aleluya Ten en cuenta Que hay un ángel Que estará Ahí Contigo Aleluya Para librarte Para protegerte Para guardar Ese tiempo De intimidad Contigo Y déjame decirte Que semanas Anteriores Me levanto A las 3 de la mañana A orar Y sentía Esa opresión Porque el enemigo Se va a oponer Claro que sí Porque él sabe Que hay poder En la oración Y sentía Esa opresión Sentía Esa pesadez En mi casa Y sentía Aleluya Acabándose La cocina Acabándose El plato Aleluya Acabándose El patio Sin embargo Y intentaba Ahí Concentrarme En oración Y mientras más Quería concentrarme Más cosas sonaban Más cosas Querían distraerme Y hubo una ocasión En el que Me paré Y miré así Y dije Si tú piensas Que tú me vas A distraer De yo hablar Con mi padre Te equivocaste Diablo Te equivocaste Así que Llénese De esta autoridad Y óigame ¿Y sabes Qué pasó? Aleluya El Señor Se glorificó Porque libró A mi esposo De algo terrible Bendito sea el Señor Así que cuando Cuando el Señor Los inquiete A orar No importa Tírese de rodillas Porque algo Va a suceder Algo está a punto De suceder En el mundo espiritual Y el Espíritu Santo Lo está inquietando Para que usted ore Para que usted Interceda Bendito sea el Señor Así que esta es La palabra Que quería compartir Con ustedes Esperando en el Señor Que usted haya sido Edificado Aleluya Así que Llénese de la valentía Llénese del poder De Dios Y no le dé El gusto al enemigo De intimarlo Aleluya No le dé gusto Al enemigo De que ocasione Miedo O dudas En usted Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor